Hemos llamado a Milagros Dorronzoro, que es secretaria de negociación de CESIF. Milagros, buenas tardes. Muy buenas tardes. Encantada de participar en vuestro programa. Y nosotros también encantados de conocer, porque, oye, aquí nos gusta la pluralidad. Y cuando hay un sindicato que, en este caso, ha expresado su reparo sobre esta oferta de empleo público, Milagros nos gusta aprender contigo, en este caso. Entonces, cuéntanos, ¿por qué esa decisión de CESIF? Bueno, pues porque, a ojos de CESIF, desde luego, esta oferta pública de empleo para la AGE que nos presentaba la Administración era insuficiente. Insuficiente porque, aunque habéis hablado de 40.000 plazas, pues lo cierto es que, al turno libre, los últimos números que nos facilitó la Administración eran 20.840, porque el resto, como bien has dicho, corresponde a promoción interna y también muchas plazas, la otra mitad van a cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Con esta oferta, pese a los anuncios que había hecho repetidamente el ministro, el Gobierno, de que se iban a eliminar la tasa de reposición, porque, como sabéis, las plantillas en la AGE están muy tensionadas y tenemos un tremendo déficit de plantillas en servicios esenciales, como puede ser la seguridad social o el servicio público de empleo, pues, como decía, pese a los anuncios que se habían hecho en grandes titulares a la prensa, pues no se elimina la tasa de reposición en esta oferta. Además, se crea menos empleo neto que la oferta del año pasado. Es decir, que en vez de continuar en la senda de avanzar para reducir ese déficit tremendo de plantillas que tenemos, pues todo lo contrario, porque mete un paso atrás. Incluso en el colectivo del personal laboral, que tú nombrabas antes, que también existen trabajadores en la Administración General del Estado, incluso decrece en efectivos, en 443 efectivos. Además, junto a esto… Perdóname, Milagros, para que la gente nos entienda, porque, claro, nos escucha. Vosotros esto todos los días habláis de ello y lo hacéis con naturalidad, pero vamos a intentar que los oyentes puedan entender algunas cosas. Cuando tú hablas de empleo neto, significa que hay una parte que cubre las vacantes que se han producido por jubilación, fallecimiento y otras circunstancias y todo lo que no sea eso sería empleo neto, ¿no? Porque sería cubrir más de las vacantes que se han producido. Exacto. Lo que exceda de esas bajas que se han producido en el año. Eso es de verdad lo que supone creación de empleo. Porque lo otro es sustituir las jubilaciones, como muy bien dices, que ha habido durante el año. De manera que ese empleo neto tiene que ir creciendo cada vez más, porque en la AGE hemos perdido más de 45.000 efectivos en los últimos años y lo grave de todo es que tenemos una población tan envejecida que en los próximos años se va a jubilar hasta el 60% de las plantillas. Claro. De manera que tenemos que seguir generando ese empleo neto para que se vaya produciendo esa renovación y poder seguir prestando el servicio público. Para que no haya confusión entre los datos que yo comentaba y los que comentabas tú, es que efectivamente las de acceso libre se componen de las 20.840 que has comentado a las que se unen las de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Entonces, al final esa es la cifra que ronda 27.000, 28.000 más o menos, puestos de trabajo. En el caso de la Policía y de la Guardia Civil, yo sí que creo que va a haber empleo neto, ¿no? Porque ahí sí se permite que se sobrepase esa tasa de reposición. Sí, sí. Bueno, están los sectores prioritarios y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado lo son. La tasa efectivamente es más amplia, se llega hasta el 120%, de manera que ahí sí se recupera más. En esta oferta tampoco se garantizan, que para nosotros era muy importante, los plazos en los procesos electivos. Ah, eso también es otro detalle, porque también nos habían anunciado, junto a lo de la tasa de reposición que decías tú, que se iba a eliminar, que en lugar de tres años se iba a cubrir en uno, si no recuerdo mal, ¿no? Bueno, es verdad que se está pretendiendo reducir esos plazos, porque no olvidemos que el incumplimiento de estos plazos ha dado lugar al tirón de orejas del Tribunal de Justicia de la Unión Europea por el abuso de las contrataciones temporales, porque al alargarse los procesos electivos, incluso más de tres años, pues había que recurrir a contrataciones temporales para poder seguir prestando el servicio. Y en esta oferta, desgraciadamente, en el texto que se nos presentó, tampoco estaban garantizados estos plazos. Es cierto que ahora parece que la vicepresidenta ha anunciado que va a continuar negociando la oferta de empleo con las organizaciones sindicales. Nosotros nos alegramos muchísimo, mucho, mucho, de que tras el no, la negativa de CESIF a este texto que se nos dio, pues el Gobierno pretenda seguir negociando. Y, desde luego, si ellos están dispuestos a hablar de la eliminación de la tasa de reposición, el incremento del empleo neto y el cumplimiento, la garantía en el cumplimiento de los plazos electivos, allí estará sentado CESIF, como siempre, la mejor de las disposiciones para llegar a un acuerdo bueno para todos los empleados públicos y para los ciudadanos, porque no digamos que estamos hablando de los servicios públicos. Pero ahora mismo la vicepresidenta ya no es competente en materia de función pública. Es el ministro de Digitalización. Exactamente, el ministro sí, pero los anuncios los han hecho la vicepresidenta. Exactamente. Dijo que no era el momento en este Consejo de Ministros, que en principio parecía que iba a ser aprobado. Eso es, sí, sí. Que comentábamos antes de broma que el país había anunciado ayer por la mañana que se iba a aprobar. Y entonces llegamos a la conclusión, milagros, de que no se aprobó porque quieren darle una vuelta, como se dice vulgarmente, ¿no?, a la propuesta. Esa esperanza es la que tiene, desde luego, CESIF para llegar a un buen acuerdo para todos. De todas formas, yo no sé, milagros, si en estas conversaciones, porque claro, ha habido un cambio de ministerio, no sé si ha cambiado, me parece que también, ¿no?, la responsable de función pública. La secretaria de Estado, la directora general de la función pública sigue siendo la misma, pero la secretaria de Estado... Es la que ha cambiado, ¿no? Exacto. Claro. ¿Habéis detectado mayor o menor fluidez? Porque también comentábamos la semana pasada la oferta de la Comunidad de Madrid, y sí que comentábamos que, hombre, que, por supuesto, discrepancias puede haber, ¿no?, pero no es lo mismo una mesa en la que hay una cierta fluidez, como sucede y hablábamos la semana pasada con la directora general de función pública de la Comunidad de Madrid, que en otros ámbitos donde no se produce esa fluidez. No sé, en la Administración General del Estado, ¿cómo lo aprecias tú este asunto, milagros? Bueno, desde luego, a criterio excesivo, en lo que existe en realidad es una parálisis. No olvidemos que esta instabilidad que tiene el Gobierno está influyendo en todo y también en las negociaciones. Y, en realidad, esta oferta de empleo público que tienen que negociar los criterios generales, porque así lo dice la ley, pues en realidad han sido tres reuniones breves y, digamos, que ya estaba todo el pescado vendido. Quiero decir que se ha negociado poco hasta ahora, que no se ha aprobado en el Consejo de Ministros y sí que se nos emplaza a continuar con la negociación, de lo que desde luego nos congratulamos. O sea, que os han dado poca oportunidad de hacer sugerencias o propuestas. Exactamente. Bueno. ¿Y tenéis fecha para volveros a reunir o esto es solamente lo que dijo la vicepresidenta? No, solamente. Y todavía estáis con el teléfono en la mano a ver cuándo os llaman. Exactamente eso que tú dices. Estamos esperando a que nos llegue la convocatoria porque hemos recibido con mucha alegría el anuncio, pero de momento es lo único que tenemos. No tenemos nada sobre la mesa, ni unas nuevas cifras, ni una nueva propuesta por parte de la Administración. Claro. Bueno, pues, Milagros, volveremos a llamarte cuando veamos la resolución de todo esto. A ver cómo acaba y si os llaman para poder negociar y llegar finalmente a un acuerdo. Que yo en este país, de verdad, yo creo que los ciudadanos agradecemos cada vez más que haya acuerdos, en general, de lo que sea, pero que haya acuerdos. Sí. De cualquier modo, anunciaros que mañana CESIC sale a la calle en una concentración de protesta frente al Ministerio de Hacienda para pedir un nuevo acuerdo salarial que nos haga recuperar el poder asistido perdido, mejores condiciones de trabajo. En resumen, más empleo público y de mejor calidad. Bueno, es verdad que vosotros no estabais de acuerdo con el tema del acuerdo este que ha mencionado Jesús, ¿no?, que ahora se refleja en la subida de este 2% con carácter retroactivo. Efectivamente, nosotros consideramos que esa subida es tan exigua que condena a los empleados públicos a seguir perdiendo poder adquisitivo. De hecho, en los últimos años de distancia de este acuerdo hemos perdido casi un 7% de poder adquisitivo y no olvidemos que los empleados públicos ya hemos acumulado más de un 20% de pérdida desde que comenzaron los recortes en el año 2010, ¿eh? Correcto. Entonces, mañana en concentración, recuérdanos, hora y lugar. Pues, frente al Ministerio de Hacienda, en la calle Alcalá, a las 12 de la mañana. Estaremos protestando para mejorar las condiciones de todos los empleados públicos. Correcto. Pues, milagros, que lo he dicho, que te volveremos a llamar cuando veamos cómo se termina resolviendo todo esto. Y más si os llaman. A ver si al final hay un acuerdo, ¿vale? Siempre que queráis. Un saludo para todos tus oyentes. Igualmente.